hoy en viajando a la carta terminamos nuestro mes de crucero por el caribe norte conociendo isla catalina en república dominicana hablaremos con expertos para conocer un poco más de lo que es esta experiencia de viaje como la directora del crucero que nos habló de la diversión y el entretenimiento a bordo en este barco la invitación está servida viajando a la carta isla catalina es un destino exótico con lo que combina la naturaleza con la playa el mar la brisa y el sol dentro de los diferentes puertos que tocan los cruceros algunos tienen atraco en el propio puerto otros como isla catalina no cuentan con un muelle turístico ni un puerto como tal entonces los pasajeros desembarcan y embarcan nuevamente a través de ferries o embarcaciones pequeñas algunos de esos puertos como isla catalina además tienen una concesión especial con las navieras donde ellos avalan que todo el servicio que el pasajero recibe a bordo lo encuentra en esta isla y así el pasajero puede estar tranquilo disfrutar los mismos servicios que ha venido disfrutando en el barco con la misma calidad y sin ningún costo extra como los deportes vimos gente jugando bola y playa está el mar el disfrute de la arena y el sol hay algo de shopping y hay senderos ecológicos que se pueden recorrer para apreciar un poquito de lo que es la fauna y la naturaleza y flora propias del destino aquí encuentran diversión encuentran sol muy buena playa y muy buena gente tiene derecho a la comida al buffet como tal hay ciertas personas tienen los licores pagos y según el plan que hayan adquirido es uno de los cruceros pues primero más económicos y son buenos y las cabinas son buenas la comida es muy buena tienen acceso a todas las áreas del barco se siente uno en casa y aquí encuentras comida licor música disfrutar con la familia tomar el sol disfrutar de una buena bebida es muy bello tranquilo el mar es muy lindo muy bella la isla catalina el servicio muy organizado para que a la mesa esta experiencia es muy bella la nave es muy organizada equipaje muy organizado la gente es muy muy calorosa contenta felice recomiendo para la gente de colombia de méxico todo todo la amigos de sudamérica una isla meravigliosa bellissima mamma mia troppo bello questo posto veramente lo consiglio a tutti meraviglioso venite venite la pace e il mare è stupendo abbiamo fatto tanti bagni poi si balla si mangià sta benissimo questa crociera è meravigliosa che ci portano tutti questi posti stupendi si trattano tutti benissimo la principessa quindi no no bello bello fate questo viaggio le raccomando a tutti questa crociera pues es una experiencia muy bonita la comida muy bien la tripulación muy bien todos muy muy amables esto si fue muy padre porque ya se casi el último día bueno más viene último día tiempo de relajación entonces aquí estuvo muy bien que viniéramos este día de hoy la playa muy bonita muy tranquilo es como que el último día para venirse a relajar sabes de todo el relajón que ya venimos viviendo durante toda la semana muchos saludos a todos de viajando la carta y pues los esperamos en este lindo crucero recuerdo aquí en viajando la carta siempre tenemos una historia nueva que contar viajando a la carta la línea de cruceros costa siempre busca cautivar a más clientes a lo largo del mundo conversamos con su director de ventas para latinoamérica para conocer qué novedades tiene costa para las salidas de este año costa es la única compañía de bandiera italiana y esto no es un tema menor esto nos permite a nosotros tener una operación más larga en cada uno de los puertos hoy por hoy también costa hablando de novedades enfoca la experiencia del huésped recuerden que también costa ofrece una opción all inclusive donde ya pueden dejar cerrado absolutamente todo su viaje hoy para el año que viene tenemos la opción de preparar las tasas de servicios que algunos conocen como propinas pero es un cargo de servicio que el barco también cobra es parte del precio por decirlo de alguna manera tenemos también ofertas y propuestas muy interesantes en las excursiones de hecho también estamos haciendo bueno hicimos mejor dicho y estamos disfrutando de esos convenios con nacional geográfico que realmente son excursiones quizás un poquito más elevadas pero el nivel de información y de exclusividad que tienen los huéspedes esa oportunidad para hacerlo realmente se nota y hace la diferencia sobre todo en Europa luego tenemos también dentro de cada uno de los itinerarios lo que nosotros llamamos my excursion que son un paquete de excursiones también dedicadas preparados por guías especializados que hacen que el huéspedes en cada uno de los puertos realmente disfrute de una manera diferente y segura esa estadía en ese en ese puerto tenemos muchas novedades realmente lo inclusive la propuesta gastronómica la propuesta de excursiones muchos barcos están siendo totalmente remodelados nosotros llamamos dique seco porque se retiran 10 15 días no mucho más por la operatoria que tenemos se les actualizan algunos sistemas de navegación que hoy hablábamos instrumentos de navegación perdón filtros de los aires para que el aire sea cada vez más puro arriba del barco se ha trabajado también en el cambio de algunas alfombras algún tipo de utensilios se han automatizado puertas así el contacto no es tan continuo de tener que andar abriendo cerrando puertas o abriendo paso o sea que realmente costa tiene muchas novedades y realmente los esperamos a bordo y que vean que todo lo que les estoy contando es así perfecto pues bueno ya lo sabemos tenemos un producto muy bueno que explorar una oportunidad muy grata que ya estamos viviendo por ustedes para contárselas para que sepan que aquí en Viajando a la Carta siempre tenemos algo nuevo que contarles Viajando a la Carta y en Viajando a la Carta estamos dándole final a este viaje espectacular a bordo del Costa Pacífica un viaje que nos ha traído enormes memorias para siempre que recordaremos que apreciaremos de lo muy bien que lo hemos pasado y como se trata de cerrarlo con broche de oro como siempre lo hacemos y como es nuestra costumbre está con nosotros Daniela Di Croce que es la directora del crucero y nuestra anfitriona de lujo Daniela bienvenida a Viajando a la Carta ¿cómo estás? Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros Bueno, Daniela nos va a contar un poquitico de qué es ser director de un crucero ¿cuál es tu función a bordo? Director de crucero es una palabra que aquí en el Costa Pacífica significa para ejemplo música, espectáculo y animación divertimiento, esto es lo que me ocupo yo y momentos inolvidables porque déjame decirte que nos hemos sentido súper bien atendidos la hemos pasado en grande y queremos compartir con ustedes parte de lo que hace Daniela y es que es impresionante todo lo que esta mujer que aquí donde la ven coordina cantidad de talento a bordo porque ella tiene que ver con todo lo que sucede en los bares, en el teatro, en las áreas comunes, en las áreas de recreación en las fiestas, en las cubiertas, es impresionante Daniela, ¿en qué momento tienes tiempo para coordinar toda esta cantidad de talento? Hacemos todo, tenemos mucha gente que son profesionales como la gente que trabaja en el teatro son todas personas profesionales, bailarino profesional, cantante profesional, acrobato profesional y tenemos solamente que coordinar el trabajo de ellos también en los salones tenemos músicos profesionales y tenemos también músicos de Caribe tenemos también de la América Latina que son colombianas, tenemos música para toda la gente entonces también para europeo, para latino, para todos y la animación que es para todos porque tenemos fiesta tema como la noche blanca, la Silent Night, la noche tropical toda esta cosa aquí también, juegos muy divertidos y también el karaoke que tenemos una cosa muy importante que es el talento de la voz que es el The Voice of the Sea vamos a buscar entre los pasajeros la voz mejor del barco, entre los pasajeros Cuéntanos un poquitico, ¿cómo es esa minuta, ese día a día de Daniela Di Croce en el barco? desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo es esa planeación del día? Entonces, no puedo decirlo en todo poco tiempo esto aquí porque tenemos siempre muchas cosas a hacer pero lo hacemos también con placer porque también el director de crucero con la animación ayuda también al otro departamento como la salida por las excursiones, esta cosa aquí, vamos a ayudar todos también, vamos a hacer cosas que no es de la animación pero como se puede decir, vamos a ayudar a toda la gente que trabaja con nosotros estamos una familia aquí, todos tenemos que ayudar uno al otro esta cosa aquí, empezamos normalmente cuando llegamos en un lugar empezamos con el de barco de las excursiones después en el día, como hoy, en la playa tenemos también mucha actividad organizada en la playa entonces, vamos a hacer un poquito, después de la noche tenemos el espectáculo, la animación y fiesta toda la noche Lo vivimos, lo vivimos y lo hemos visto pero bueno Daniela, cuéntanos un poquitico ¿de dónde vienen? ¿cómo se contratan? ¿cómo es el perfilamiento? Esto, ahora, todos los artistas que tenemos a bordo, también la animación todos tenemos en Génova una oficina que se ocupa de buscar talento personas con stage, también con alguna selección después ellos mandan aquí a bordo la persona y no van a trabajar con esta persona nosotros a bordo organizamos solamente el trabajo de la persona pero ya llega, los talentos ya llegan, ya está Y cuando hay solicitudes especiales Daniela, por ejemplo, matrimonios, celebraciones, fiestas de aniversario, en fin ¿tienes algo que ver con eso en la planeación? Ahora, en este momento el COVID ha parado un poquito esta cosa aquí pero lo hemos hecho en el pasado ahora vamos a ver si despacito, despacito podemos intentar hacerlo otra vez pero en el pasado estaba tenía fiesta particular por el aniversario y también por la luna de miel algo especial por esta cosa aquí ahora con este COVID la cosa un poquito se ha parado pero estamos empezando de hacerlo otra vez ¿De cuánto es el staff del talento que tú manejas de personal? En mi departamento son como 80 personas Son como 80 personas ¿Y de qué nacionalidades? De todos los lugares, italiano, sudamericano, latino Bueno y los clientes, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Cómo planean ustedes los shows? ¿Qué tan variados son? Toda la cosa que no hacemos tiene que ser una cosa que está buena para todos entonces puede ser un musical mucha cosa en el espectáculo que tiene que ser más visiva que hablada porque es imposible después hacer la traducción en todos los idiomas esto es imposible entonces por esto que tenemos musicals, también acróbata, también magician esta cosa aquí que es más visible así todos los restos pueden disfrutar esta cosa aquí y cuando hacemos animación en la animación vamos a intentar explicar el juego en todos los idiomas hablamos más o menos en cinco idiomas principales que es italiano, español, inglés, francés y alemán lo vamos a hacer esta cosa aquí en todos los cinco idiomas pero en el teatro son más visual Pues perfecto, creo que hemos conocido de la mano de Daniela hemos podido ilustrar un poquitico del gran mundo maravilloso que hemos explorado nosotros durante estos ocho días y al cual queremos invitarlos Daniela, ya para terminar tiene que venir a descubrir qué pasa porque esto es solamente una pequeña cosa venga, venga aquí con nosotros que las esperamos, de verdad viajando a la carta Tres chefs reconocidos en el mundo de la gastronomía y premiados con más de 17 estrellas Michelin entre ellos son los que asesoran todo el tema gastronómico todos los platos que se encuentran o que usted puede encontrar en la línea de cruceros de Costa Entonces aquí las personas tienen un restaurante, buffet donde van a encontrar una variedad gigantesca y variedad enorme de platos comida de mar, carnes, cerdo, mariscos, vegetariano comida kosher, ensaladas, tablas de queso en fin, hay una variedad increíble hay comidas rápidas, hamburguesas, en fin, pizzas pero estamos en este momento parados en una de las opciones más importantes y uno de los consejos que damos es no perderse las cenas que están incluidas en la tarifa en el restaurante a la carta donde estamos Es donde podemos disfrutar cómodamente, sobre todo en las noches de una amplia variedad servida a la carta Sobre todo porque cuando usted hace, o la persona, el viajero cuando hace su check-in, le dan una tarjeta y en esa tarjeta aparecen los horarios en donde las personas pueden venir a disfrutar de esa cena manteles en el barco El buffet, como decíamos ahora, tiene unos horarios establecidos y durante esos horarios de apertura del restaurante los pasajeros o los clientes o las personas pueden ir en cualquier momento no pasa lo mismo en este restaurante donde estamos ahora My Way, que es a la carta porque funciona con dos horarios para permitir que todos los pasajeros en turnos diferentes puedan disfrutar de este comedor Entonces hay un primer turno, normalmente es tipo siete de la noche siete y media y el segundo, nueve y media, que es en el que estamos nosotros Desde nuestra propia experiencia creo que podemos decirles que los platos que hemos probado a lo largo de este recorrido las entradas, el primer plato, el segundo plato, los postres la variedad y las alternativas que hay todos los días son verdaderamente deliciosas Si o no Juan, es algo digno de probar Total, si uno de los factores de preocupación es la gastronomía despreocúpese hay variedad enorme para todos los gustos con una excelente sazón ya lo decías tú, hay tres excelentes chefs premiados mundialmente así que hay tranquilidad completa y solamente preparados para el disfrute Hay una persona y una gran logística detrás para lograr todo eso y precisamente estoy con don Francesco Greco que es la persona que se encarga de toda esa logística para que usted pueda gozar en el crucero Costa Pacífica de una excelente comida ¿Cómo es ese mercado? Bueno, esta es una organización que es muy grande que nosotros vamos a hacer de la base de todo está el provisionamiento de la comida la comida es comida toda seleccionada cada porto de donde el barco va a ver toda la calidad de la comida que nosotros tenemos aquí está internacional pero la primera es la calidad italiana que es el producto que nosotros queremos hacer conocer a todo el mundo la nuestra cocina es una cocina internacional pero focalizada en el plato italiano el plato italiano nosotros a la romana vamos a hacer el provisionamiento principal de fruta y verdura fresca seleccionada que nosotros vamos a con el ayudo del chef de la cocina todo el chef que tenemos en la restauración va a preparar el plato que vosotros va a gustar en el restaurante ¿Quién ha diseñado esa carta de alimentos con esa creatividad y con esa mezcla de sabores? Sí, claro nosotros tenemos un equipo de gastronomía internacional en Génova tienen del corporeste que selecciona los platos por hacer un menú completo para hacer un menú que puede donar, degustar todo lo pasallero y gustar con muy apreciamiento que todo lo pasallero puede el alemán, el francés, el inglés, internacional de acuerdo a las culturas que se visitan ustedes también hacen aportes desde la gastronomía de esas culturas para que los encuentren acá claro esto es un diseño como diría, gourmet un protocolo bien definido con preparación seleccionada de alimento nosotros lo vamos a hacer como hasta un coche todo igual todo igual toda igual misma gramatura misma cualidad siempre preciso para hacer que todo lo pasallero van a degustar y es cierto porque usted encuentra una mezcla de sabores eh... internacionales como lo dice él de todos los países del mundo pero también un énfasis en la comida italiana claro qué pasa preguntas que se hacen los pasajeros sí, claro los turistas, los viajeros qué pasa con la comida que sobra en el barco cuando hay comida que ya no se puede utilizar y que sobra no, no ahora nosotros vamos a hacer un programa de no eh... hacer nada por la basura comprende aprovechar muy bien los alimentos hacemos una buena selección que los pasajeros van a degustar todo viajando a la carta viajando a la carta que por el caribe norte en crucero cuya ruta por los puertos de jamaica y república dominicana se convierten en una excelente alternativa para vivir una semana memorable un crucero de bandera italiana muy diferente a las demás líneas de cruceros en donde se ve influenciada la gastronomía el diseño la decoración y la calidez de su tripulación si usted quiere vivir esta experiencia solo tiene que consultarnos para asesorarlo en las próximas salidas en las excursiones recomendadas y en todos los detalles que pueden hacer de esta una de las mejores experiencias de su vida viajar en crucero otra experiencia de viaje recomendada por viajando a la carta viajando a la carta Gracias por ver el video.